Plaza de la Generalitat número 1 de Tarragona De la marca de Inter, Jek Es capacitivo en Inter Es un Inter capacitivo Rai... 270 Rai 270 Rai 270 Y hay pasamanos Son muebles, no? También hay pasamanos verticales allí Donde está al lado de la puerta de acordeón de la cabina Octava planta Es como un PVC Son paneles Te estamos llegando Planta baja Planta baja Bueno pues eso es todo, gracias por irme